¿Así te gusta? Más atrás, más atrás ¿Te delirnos más para atrás? Así Yo creo que tú quizás en el otro lado Aunque la foto sea ahí Vale, vale, perfecto Me encuentro en Madrid Y te estarás preguntando por qué estoy en Madrid Mira que el día de hoy viene cargadito de cosas Netflix contactó conmigo hace bastante tiempo Me habló sobre una serie que iban a sacar aquí a nivel español Y la verdad es que tenía muy buena pinta Y lo que querían es que hiciera un shooting a dos de los actores Muchos de vosotros conoceréis esta serie Porque se estrenó hace casi un mes ahora Y ha sido un éxito brutal Ya no solo a nivel español Sino a nivel europeo y sudamericano Y estoy seguro que se va a expandir mucho más Esta serie es élite Para los que no conozcáis la serie Es un thriller con jóvenes Que van a un colegio rico Hay sexo, hay drogas, hay peleas Hay bueno, todo lo que pueda haber Y la verdad es que es súper entretenida Y hoy lo que vamos a hacer Es hacerle una sesión de fotos a dos de los actores En la serie interpretan a Ander y Omar En la vida real, Aarón y Omar Y he estado pensando que más allá de hacerles fotos Estaría muy bien Ya que vamos a conocer a gente de otro ámbito artístico Poder hacerles unas cuantas preguntas Y poder indagar en algo más allá de la serie Sino como también algo más personal Así que el vídeo de hoy es un tanto diferente Pero creo que puede molar un montón ¿Qué es el Prado? ¿Qué es el Prado? ¿Con qué me he cruzado? Con dos autobuses e institutos que se bajaban Con 40 de fiebre yo He corrido Mirando hacia abajo He ido como mirando hacia abajo Yo el otro día fui a comer Y claro, un instituto encima del restaurante Estoy fumando un cigarro fuera Porque ya no es Aarón Yo he tenido mucha suerte en llamarme como mi personaje Hay emoción de volver al sitio Como Ander empezó en ese pino Aquí era como el campamento base Aquí se han dejado en todo la producción Ya hemos llegado al lugar y hace un frío Tenemos muy poco tiempo de luz Porque son las 5 y con el cambio de hora Se va la luz en una horita Vamos a darnos prisa primero en las fotos Vamos Vamos a ello Ay, miras ahí Bueno, a todo esto pongamos contexto A la gente que no ha visto la serie aún Estamos entrando en una de las localizaciones Como más míticas De ellos dos De su relación en la serie Y bueno, desde que rodaron aquí No han vuelto Así que esta es su real reacción No me atrevo, no me atrevo Vas a llorar, mi niño Voy a llorar del frío De lo que voy a llorar Voy a llorar el airecito este Este es el airecito que hacía ¿Rogasteis en estas fechas? No En enero En enero Claro, en enero De todas formas, vosotros conocéis este sitio Las fotos es a vosotros Así que... ¿Dónde os gustaría? Primero allí Escaleritas y tal Y cuando nosotros estábamos Omar, no había agua aquí ¿Te das cuenta? Lo bueno es que jugamos en que el sitio es súper estético Es que me gustaría darle como un estilo muy apagado Un estilo muy sucio y grunge Y creo que el lugar es exactamente eso Así que vamos a ponernos manos a la obra Hija, 12 cascabeles tiene mi caballo Hija, 12 cascabeles tiene que ir dependiendo lo que no manifestó Como un saludo Son salido y USU Un saludo Perdón Suelva ojo A la me Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Claro, ya estamos. ¿Así te gusta? Más atrás, más atrás. ¿Flip más para atrás? ¿Así? Yo creo que tú quizás en el otro lado, aunque la foto sea ahí... Vale, vale, perfecto. Me encanta. Vale, ahora que hemos roto un poco el hielo, hipotético. Imagínate en el caso de que quieres crear un canal de YouTube, ¿de qué lo crearíais? ¿Cuál sería vuestro main theme? Yo creo que haría cortometrajes, ¿no? Como cortitos, vídeos cortitos, pero que siempre tuvieran que ver con... O sea, que fuera algo cinematográfico. Sí, de lo juro. Algo así como recetas de cocina. Sí, cocinando con Omar. Cocinando con Omar. ¿Te gusta ahí? Sí, aquí me gusta. ¿Os mola la fotografía? Ah, si nos mola... Si os gusta la fotografía, si consumís fotografías, si hacéis fotografías... Yo me compré una Canon. Me mola mucho, pero lo veo en el tema técnico, en todo, me cuesta. Cojo mucha pasión al principio, pero luego voy para abajo. Es un mundo. Sí, sí. A mí se me hace muy complicado. Por eso aprecio tanto la gente que saca fotos también. Creo que también no es una cuestión de una fotografía perfectamente técnicamente hecha, sino, al menos a mí, la fotografía que me llama no es la fotografía perfectamente iluminada, perfectamente todo. No, es que tenga una estética. Sí. Aunque esté desenfocada. Y aunque no haya aire, y aunque la luz esté mal. No, que transmita. Me interesa mucho más una estética o lo que te transmite una imagen que esté perfectamente hecha. Vale, me gustaría preguntaros una cosa, ya que en tu caso, creo que el primer paso en el cine, el primer paso como actor, y tú, Aarón, sí que es verdad que habías hecho algún par de cosas, pero quizás no con el gran impacto que ha tenido esta serie. Podemos contar que hará un mes que se publicó aproximadamente. ¿Habéis notado un gran cambio en vuestra vida? Sí y no. Es decir, evidentemente cambia todo, pero a la vez no cambia nada. Yo sigo haciendo la misma vida que hacía antes, con limitaciones. Es decir, no puedo ir todos los días a la universidad, porque no tengo tiempo para ir todos los días a la universidad. O no puedo ir todas las veces que me gustaría, tomar unas cañas al centro sin que absolutamente nadie me reconozca, porque existen unos días de la semana en los que hay más gente o menos, o unas horas. Y luego, evidentemente, estás en el foco de la gente. Siempre hay gente pendiente de ti. Si tenía claro por dónde quiero ir, qué quiero hacer, con qué gente quiero estar, ahora que ha pasado todo esto, me reafirmo mucho más en ello, y lo focalizo todo mucho más y lo tengo mucho más claro. Yo es la primera vez que palpo lo que es la fama, además tan masiva. Hasta ahora sabía lo que era el trabajo, pero lo que es esta fama así tan heavy, a la que yo le tenía tanto miedo, ahora resulta que no, que me ha hecho estar mucho más sereno y con los pies más en la tierra. Podría haber sido lo contrario. Yo me veo normal, por lo menos ahora. No sé con el paso del tiempo cómo será, pero ahora mismo también, supongo que también lo estamos digeriendo. La gente desde fuera se ve como una emoción tremenda, y es verdad, es así, pero creo que existe un lado bastante negativo de todo esto. La forma en la que actúas, la forma en la que caminas por donde siempre habías caminado, que coges el tren que siempre habías cogido, como que un poco cambia tu forma de estar en esos lugares, además en vuestro caso, un poco de un día para otro, que además es algo a puntualizar que no es sencillo. No es fácil, y lo que dices tú, por ejemplo, de coger el metro, de tal. Hace dos años, y el año pasado incluso, tenía ansiedad, pero ansiedad heavy, en plan de casi no poder montarme en el metro, de pasarlo realmente mal. Y ahora, no sé por qué, ha sido un poco de cura para esto. Recibimos miles y miles de mensajes de los fans, que son fantásticos. Recibimos miles de mensajes de te quiero, de eres el mejor, tal. Y hay que saber relativizarlo también. A mí nadie me conoce, yo puedo ser un hijo de la gran puta. Sí, hay que analizar lo malo, y saber qué parte de lo malo tienes que quedar a ti, qué parte malo no, pero lo bueno no hay que quedarse con todo. O sea, hay que relativizarlo y también saber, porque de repente al recibir 500 mensajes al día diciendo lo maravilloso y fantástico que eres, puede ser que te coloque en un punto en el que tú creas en el que estás de autoestima y realmente no lo estés. Sí, justo. Porque es todo humo. O sea, eso también hay que tal. Sí, hay que tenerlo consciente. Y luego hay una cosa que yo sí que quiero decir, porque nunca lo he dicho, y sí que es verdad, hay como un absurdo como de que la gente, sobre todo antes de que salga, te dice no cambies, no cambies, por favor, no cambies. Y yo digo, evidentemente que voy a cambiar y lo enfermizo sería que no cambiara cuando mis circunstancias han cambiado tanto. Pero eso, eso son las circunstancias. Claro. Y luego hay otra cosa que es el que no se te suba. Y la contestación es el no se me va a subir. Y hay que matizar eso. Evidentemente que se te sube. Ahora, hay dos opciones. Que tú cuando se te ha subido, lo cojas, lo analices, lo deconstruyes y lo bajes, o que lo dejes seguir subiendo. Y yo creo que lo interesante es hacer eso, el identificar, hostia, ahora se me está subiendo por algo y voy a canalizar qué es lo que me está pasando. No, 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 voy a volver a bajar los pies en la tierra. O sea, la absurda creencia de que se puede estar con los pies en la tierra 24 horas con esta situación es absurda. Eso no existe, porque eso significaría que eres un robot y que no te está influenciando lo que te está pasando. Te van a salir un montón de amigos nuevos, gente que antes quizá tenía incluso el estatus más alto que tú, ahora es como que tal y ahora somos amigos todos y hay que tenerlo claro eso. Pero hay que coger todo lo bueno, profesionalmente es un pedazo de trampolín y de regalo. Y personalmente eso, hay que coger lo bueno y saber qué es lo bueno. He de pediros perdón por el frío que habéis pasado. Pues hemos acabado ya de hacer las fotos, hemos acabado todo, ya es bastante noche, estamos volviendo a Madrid y bueno, ha sido un día bastante productivo, bastante guay. Sí, ha estado muy guay, ha estado muy guay, tiene muy buena pinta. Y acabaremos ahora de hacer preguntas no tan serias. ¿Tenéis alguna afición fuera de la interpretación? Profesionalizable, sí. O sea, luego tengo muchas aficiones, ¿no? Me gusta ir al cine, me gusta escuchar música, pero eso es como lo típico. Yo quiero, aparte de interpretar, quiero dirigir y escribir. Y yo por ejemplo ahora estoy escribiendo un guión, a ver, lo digo así como si fuera algo así como y tal. Estoy escribiendo un guión que saldrá lo que tenga que salir o probablemente nunca se llegue a materializar en algo. O sí, no lo sé, pero estoy escribiendo un guión y además he descubierto que es una cosa que me genera mucha, 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 mucha satisfacción escribir. Comparto también lo que dice Omar, dirigir es otro de mis grandes sueños, pero que lo veo como a largo plazo un poco. Y luego tengo otra, que es otra faceta mía, que también empecé con ella a la par que a actuar, que es la música. Me gusta rapear, rapeo desde los 12 años o así, pero nunca me he atrevido a sacar el material que tengo. Tampoco lo veo algo como a lo que me quiera dedicar profesionalmente o como fuente de ingresos, por ejemplo, así, de momento. Pero es algo que puede que dentro de poco empiece a sacar. O sea, lo tienes como también como algo para desahogarte, como para... Sí, totalmente. Sí, sí. En la música soy más Aarón, por eso también me da más miedo sacarlo a la luz. Es otra manera de estar expuesto. Cuando haces un personaje es como una justificación, pero así tengo ganas de sacarlo. Pues adelante, denle un like para que saque su primera canción, su primer siguiente. De hecho, has subido cosas a SoundCloud. He subido un par de cositas a SoundCloud, como para ir preparando. Pues nada, después de un duro camino hemos llegado ya a Madrid. Creo que aquí nos tenemos que despedir. Ha sido una experiencia... Tentar decirlo al final bien. Madrid. No Madrid. 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 Ha sido una experiencia súper buena. Espero que han salido fotos muy chulas. Súper cómodos. Y muy bonitos. Pues nada, mira, nos llevamos unos amigos en el bolsillo. Muchas gracias, Pau. Un abrazo. Y ya nos iremos viendo, ¿vale? Sí. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado un montón. Sé que es un contenido un tanto diferente al que estáis acostumbrados a ver en este canal, pero creo que mientras sea algo positivo, nunca va mal cambiar un poquito y enseñaros pues algunas otras cosas. Me gustaría dar gracias a Netflix, Aarón, Omar por darme esta oportunidad. Si te ha gustado el vídeo y te ha parecido interesante, podrías dejarle un like. Y me gustaría que opinaseis un poco de lo que hemos estado hablando en los comentarios. Podéis suscribir por ahí. Voy a haceros un pequeño inciso porque en el siguiente vídeo me gustaría hablar más, pero muchas gracias por los 500.000 suscriptores. Y te recuerdo que puedes suscribirte para llegar a mucho más, a ver si llegamos ya al millón. Se dice pronto, ¿sabes? Y no me enrollo más y nos vemos la semana que viene.